Bueno, antes de empezar con este vídeo me gustaría deciros un par de cosas, pero lo haré en la pantalla 1. Venga. Aquí estamos. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, buenos días. Buenas tardes. Son las 19 y 9. Comentaros. He lavado la gorra, la primera. He lavado la camiseta, la segunda. Y ya está. Simplemente eso. Qué tontería, ¿verdad? Bueno. ¿Qué tal? Soy Yoyo Fernández, Yoyo 308 en Twitter. Esto es Salmorejo Geek. Ya sabéis, mi canal de YouTube de tecnología en principio, aunque mayormente hablo de Linux, pero de tecnología. Y también ya sabéis que tengo la cuenta de Twitter, arroba Salmorejo Geek, el canal Telegram, arroba Salmorejo Geek. Esta de la moto también tiene, seguro. Y el blog Salmorejo Geek. Bueno, hoy quería atender y responder a uno de los visitantes del canal de YouTube que me hizo una pregunta en el último vídeo. No suelo hacer vídeos de preguntas y respuestas porque nunca lo suelo pedir, pero bueno, sí me ha parecido interesante su pregunta y bueno, y voy a atenderla por aquí. Así que venga, la tengo por aquí. Juan Carlos Ramos Sánchez. Además, me gusta porque tiene tilde en Sánchez, que muy poca gente pone tildes. Me gusta mucho tu contenido. Enhorabuena por tu trabajo. Gracias, Juan Carlos. Te deseo muchos éxitos. Muchas gracias, nuevo. ¿Podrías valorar hacer un vídeo con consejos para principiantes? He visto la mayoría de tus vídeos y aún así he aprendido mucho sin tener demasiados conocimientos. Es una delicia oírte hablar. Un saludo. Pues que Dios te conserve los oídos porque conserve, porque yo hablo muy malamente y a veces ni yo mismo me entiendo. No es broma, ¿eh? Yo me escucho algunas veces en mi podcast, en mi vídeo y digo, ¿qué he dicho? ¿Qué he dicho? Madre mía. Y ni yo mismo me entiendo. Pero bueno, fuera de coñas. Gracias, Juan Carlos. Bueno, yo debo decir que no soy el más... quizás no sea el más indicado para dar este tipo de consejos porque soy el youtuber o el creador de contenido sobre Linux, Genio Linux sobre Libre, más cutre que hay. Gente como Boro, gente como Carla, Carlas Proya, gente como... Gente como... Eposcalinus y otros muchos más que hacen vídeos en contenido aquí en YouTube, en otros sitios. Son mucho más organizados que yo. Y yo soy cutre. Venga, hasta luego. Fijaros, hasta hablo con la ventana, que eso no lo hace ningún youtuber serio que se ponga. ¿Yo por qué soy así? Veremos a ver si me dejan grabar. Pero bueno, has visto. Esto no es serio. Esto no es serio, pero forma parte de mis vídeos, forma parte de mi forma de grabar, de ser, ¿no? Vivo encima de una ventana que hay mucho tráfico, no puedo evitarlo. Entonces, pues ya lo he convertido... He convertido eso, como digamos, en una firma. El de la moto, el del coche, el niño que chilla, el perro que ladra, la abuela que chilla al niño, sube para arriba, baja para abajo, niño, la gorra, los cascos, el micrófono, forma parte de un sello, digamos, un sello rural. Yo le llamo cariñosamente rural, ¿no? Yo no me pongo gorra porque tengo un complejo de calvo, que yo soy calvo. En otro vídeo salgo sin gorra y no me pongo casco. Podría salir sin casco, sí, me lo pongo principalmente para monitorizarme. Y bueno, pero una vez que yo ya le he tomado el nivel a la interfaz de audio, pues me lo puedo quitar. Pero digamos que es mi imagen, mi sello. Y el micrófono IDEN. Me gusta que salga el micrófono. Esto lo aprendí de los podcasters norteamericanos al norte, como digo yo, de la USA. Que los podcasters y los youtubers norteamericanos son muchos de que salir con el micro delante, el que tengan, ¿no? El Shure SM7B que está ahora de moda entre los streamers, este el otro, bueno, que está allí detrás. Lo uso cuando estoy en aquel lado. Pero quiero decir que forma parte de este sello y ya la gente identifica. Mira, ahí está el de la gorra, el del micro, el cateto, el agrario. El señor de los olivos, que me llaman algunos, que yo no tengo olivos. Yo simplemente soy un trabajador por cuenta ajena. Trabajo por una empresa que tiene olivos. Pero los olivos no son míos. Yo gano un jornal, un sueldo. Bueno, me voy a quitar un poco de ganancia que estoy saturando. Un momentito, permíteme. Decía, entonces, mi forma de hacer vídeos es totalmente instantánea. Es improvisación pura y dura. No tengo absolutamente nada escrito. Muy mal. Muy mal. No lo aconsejo. Si tienes esa chispa de que siempre te acuerda de las cosas, que tienes esa improvisación de que vas ligando una cosa con otra, etc. Pues te puede ir bien. Si caes en gracia, yo pues a alguna gente caigo bien, a otra gente no caigo bien. No se le puede hacer nada. Simplemente otra gente no me puede ni ver, otra gente pues sí, etc. Pero esto es algo generado para la gente que creamos contenido, que damos la cara públicamente. No podemos caer bien a todo el mundo. Entonces lo importante es que tú estás contento con el contenido que haces. Entonces, yo decía que no soy el más indicado quizás para dar consejos porque lo mío es improvisación pura. Lo mío es Q3. No edito vídeos. La principal razón porque, no sé, la segunda razón porque soy muy flojo para aprender ya a mi edad. Y edito lo mínimo. Es decir, mi edición de los vídeos es simplemente extraer el audio, limpiarlo, volver a meter el audio en el editor de vídeo y dejar como válido el audio bueno, limpio y nivelado. Y mutear, silenciar el audio original con ese ruido de fondo. Pero esto lo hago si hay que hacerlo, si no hay que hacerlo. Si yo estoy grabando, el nivel de audio bueno, no hay mucho ruido excesivo, tampoco tal como sale de OBS Studio o tal como sale de Simple Screen Recorder, va hacia YouTube. Va hacia YouTube. Otra gente tiene su cabecera, su cabecera de presentación no carraspea, tiene su cabecera y quita en edición esos carraspeos, cuando te viene un poquito de aire arriba, ya me entendéis. Va cortando el vídeo, edita para que quede bien, para que quede bonito, para que quede profesional. Yo no lo hago. ¿Debería hacerlo? Pues no lo sé. Llevo ya años así y siempre he sido así. Entonces lo mío quizás es un poquito más difícil en el sentido de que voy improvisando sin guión. Y es todo corrido. No hago cortes. Si me equivoco, queda ahí. Como tantísimos vídeos donde cometo errores, estoy hablando de una cosa sin darme cuenta, digo una palabra que no existe, o me equivoco, o me trastabillo. Se queda ahí, no lo quito. Y la gente ve mis fallos. La gente ve mis motos por la cucha. La gente ve todo porque al final somos así, somos humanos, somos perfectos. ¿Por qué me puedo permitir ese lujo? No editar y no dar un producto profesional porque no me dedico a YouTube de manera profesional. Yo me dedico de manera profesional a conducir un tractor al olivar. Entonces, gente que sí se dedica, que su trabajo sí es YouTube y creador de contenido profesional, no vamos a nombrar, pero hay mucha gente que ya su trabajo sí tiene que cuidar eso al máximo. Yo me puedo permitir el lujo de no hacerlo. ¿Por qué? Porque es un hobby. Si tú llegas a mi canal y dices, qué tío más cutre, 40 minutos para quitarle la batería a una Xiaomi Mi Band. Ah, Tomás, por culo. Pues ya está. Estás en tu derecho, ¿no? Y de no venir más. A ver si esta mujer de la ventana ya me deja hablar porque la esté escuchando más a ella que a mí mismo. ¿Habéis visto estas cosas? No lo deja otro creador de contenido. Yo sí lo dejo. Entonces, yo no hago cortes en los vídeos. Todo va para arriba. Tal como sale de OBS Studio, tal como sale de Simple Hand Recorder. Y ahí se nota pues todo como soy yo, con mis fallos, con mis aciertos, con mis errores y con mi forma de ser más o menos para arriba, más o menos para abajo. Entonces, consejos. Por eso te decía que mi consejo es ser tú mismo como yo soy yo mismo. Siendo tú mismo, puedes caer bien a gente. Sí. Y te puedes seguir. Sí. Y si además de ser tú mismo sabes editar y le das un poco más de mimo a los vídeos, le haces una pequeña presentación, una cabecera musical, unos cortes, cambios de plano, etcétera. Todas estas cosas bonitas que hacen. Si además le haces eso porque se te da bien, ole, más todavía. Puedes llegar a más gente porque gusta, ¿no? Ese... Yo compenso no meter cortes a los vídeos, no hacer estas cositas, pero lo compenso con mis tontas, con mis tonterías, con mis pollardas que decimos aquí en Andalucía cuando serán mías. Mis pequeños chistes que a lo mejor nos gustan, a otros sí gustan. Bueno, esto no lo corto y debería cortarlo, pero lo compenso con eso, ¿no? Con mi forma de ser sencilla y llana. Y esto me lo ha dicho mucha gente, que no es que me ponga yo flores. Esta forma de ser sencilla, antes muerta que sencilla, como cantaba esta chica, esta niña que era Eurovision Junior, antes muerta que sencilla, no me acuerdo. No me acuerdo cómo se llamaba, bueno, cómo se llamaba. Pues esta forma de ser sencilla y llana y sin ningún tipo de artificio, pues ha gustado una parte de gente de la que me sigue. Y el tema no es que yo sea más o menos simpático, o que sea más o menos agradable, o que sea más o menos, no sé, feo, bonito, esto, lo otro, sino el contenido. Esa es la clave. El contenido. Porque si tú eres un pelambrera como yo, sin afectar, más dejado que el copón, con la gorra de abonos de la cooperativa agrícola, y hablando en un lenguaje llano, sencillo, que a veces me trabuco, que yo lo sé, porque es un disc que tengo desde pequeñito, y lo he convertido en una firma y no lo quito porque me parece bonito. Pero tú, el contenido que ofreces es un contenido claro. Yo siempre me he caracterizado, tanto aquí como en mi blog samorejockey.com, si leéis uno de mis tutoriales, que es muy sencillo de seguir, porque me alargo demasiado por esa sencillez que le imprimo a mis tutoriales, a mis vídeos, por eso hago vídeos de 40 minutos, porque se me va al santo del cielo, lo primero, y porque me gusta explicar las cosas de manera sencilla, como me gustaría que me las explicaran a mí. Entonces, ¡ay, cómo estoy, madre mía! ¡Ay, señor, llévenme pronto a estas cosillas! Entonces, si tú, aparte de ser tú mismo, se te da bien meter chascarrillos, chistes, esto y lo otro, como hace, por ejemplo, Mario, que es un profesional. Mario, perdón, Mario tiene una edición del copón. Yo, tal como salga de OBS, voy a ir para arriba, para YouTube. Pero si tú tienes esa gracia, metes chascarrillos, metes chistes, y gusta la gente, pues mira, caes en gracia, pues mira, no podemos controlar a quien caemos bien. Lo mismo que no podemos controlar a quien caemos mal. Yo tengo una cosa que no me gusta de mí, bueno, hay muchas cosas que no me gustan de mí, pero una es que me da, nunca salgo a pantalla completa, si os habéis fijado, me da palo, me da vergüenza salir a pantalla completa 1080. Por eso siempre me pongo en una ventanita, y siempre pongo algo al lado. Nunca salgo a pantalla completa, me da vergüenza, lo admito, lo reconozco, me da palo, que decimos aquí. Entonces, es muy raro que yo salga a pantalla completa. Y nunca jamás miro a la webcam, porque me da mucha vergüenza. Intento mirar a la webcam, ahora mismo estoy, no sé si estoy mirando o no, pero me da mucha vergüenza mirar a la webcam, porque es como si yo estuviera mirando a vosotros directamente. Y no suelo mirar a la gente a los ojos, a la gente que no conozco. Entonces, nunca salgo a pantalla completa, salgo a una esquinilla, nunca preparo guiones, muy mal. Preparad guiones, si no es un guión leído, una escaleta, para tener organizados unos temas de los que hablar. Si vais a hablar de varios temas, hacer cortes en el vídeo para ir de un tema a otro, con sus cortinillas, sus cositas. Es una opción que yo recomiendo para gustar a más gente. Pero tienes la opción, la mía, espontaneidad. A mí, por cierto, se me ha dado bien. Pero no apuntar cosas pasa como ahora que me acabo de perder y estoy pensando por dónde continuar. No sé si me he dado cuenta, pero yo sí me he dado cuenta que me acabo de perder y no sé por dónde iba. Se me ha ido el hilo. Y esto es algo que me está pasando últimamente, ya será la edad. Porque antes sí hilaba un tema, sí hilaba un tema con otro y no tenía, no se me quedaba la mente en blanco. Por eso en mis podcast tampoco nunca hago guión. Porque siempre, siempre estoy hilando. Pero ahora mismo me acaba de pasar que ya no sé. Estoy rellenando ahora mismo, intentando recordar en segundo plano qué es lo que iba a comentar. Pero esto a mí me ha funcionado también. Aunque yo sí sé que estoy perdiendo facultades en el sentido de la improvisación. Lo sé, lo noto yo, no me voy a decir nadie. Yo lo noto, que estoy perdiendo facultades. Pues llegará el momento en que me tenga que apuntar las cosas y ponerlas aquí delante. Entonces, ser espontáneo puede servirte y jugar a tu favor como jugador del mío. A mi nivel, ¿eh? Yo no me voy a comparar con un youtuber. Pero a otra gente, por ejemplo, a mí, Pascal Linus, el amigo Juan, Juan Febles me ha dicho mil veces, a mí me gusta mucho tu espontáneidad. Esa frescura con que dicen las cosas sin escribirlas. Salen de aquí. Yo la envidio. Me ha dicho a mí, Juan Febles. Y yo le he contestado a él, y a mí me encanta tu organización. Cómo escribes todo, cómo te lo preparas. Esa profesionalidad. Tú ves un vídeo de Juan Febles en Pascal Linus, lo puedes encontrar en YouTube o en el audio Pascal Linus. Y es un profesional como la copa de un pino. Y hace un producto terminado. Un producto maravilloso. Yo envidio esa forma de trabajar de Pascal Linus. Pero yo no llego. Yo sé que no llego. Yo sé que me pongo y no llego. Y me canso. Y yo sé que no puedo llegar a ese nivel. Entonces, lo mío siempre ha sido esto. Espontaneidad. Hilar un tema con otro. Yo nunca hablo de cosas que no uso. Es muy raro que yo sea un blog de noticias. He leído aquí, me han dicho, es lo otro no. Yo hago un vídeo porque estoy usando una cosa que me está sirviendo a mí. O porque he tenido un problema. He encontrado la solución. Y la quiero compartir con la de más gente. Si vais a mi blog, samorejogees.com Son todo tutoriales de cosas que a mí me han ido haciendo falta. Y que yo cuento. Para mí. Lo apunto para mí. Y esto, a su vez, puede servir para otra mucha gente. Y siempre he sido así. Siempre, siempre he sido así. He escrito lo primero para mí. Y luego para compartir con... Es decir, que lo que yo plasmo para mí lo dejo de manera pública. Y esto, pues, evidentemente, al estar de manera pública. Ya sea en el blog, ya sea en YouTube, ya sea en audio. Lo ve más gente y le puede servir. Como veis bien en los comentarios. Pues me ha servido esto, me ha servido lo otro, me ha servido esto, etc. Entonces, yo siempre hablo de cosas que conozco. Más o menos. Yo siempre he dicho que soy un usuario final. ¿Qué es lo que soy? No soy un experto, ni administrador de sistemas, ni desarrollador. Yo soy un experto en llevar un tractor. Yo aquí le doy mil vueltas a cualquiera que cojáis un tractor de lo que veáis este vídeo. Porque soy un profesional. Porque llevo desde los 13 años encima de un tractor. Eso es lo mío. Pero yo no soy profesional de Linux, de Genelinus. Yo no soy desarrollador, ni administrador de sistemas, ni nada. Soy usuario final. Lo que pasa es que me encanta. Yo sin Linux o sin Genelinus no puedo vivir a día de hoy. Llevo muchos años hablando de él. Entonces, con el paso, el mismo uso, el mismo uso del sistema, te van saliendo cosas que a lo mejor hay que corregir. Vas conociendo cosas. Software nuevo que no conocías. Lo pruebas. Te gusta y tú piensas. Leñé. Esto merece un vídeo, ¿no? Esto yo no lo conocía. Merece un vídeo. Pues lo hago. Pruebas una nueva distribución. Este lanzamiento de esta distribución que ha incorporado esta cosita nueva. Y piensas, ¿merecerá la pena? Pues voy a hacer un vídeo. Porque yo tengo probado en mi canal, eso se ve públicamente, que los vídeos que mejor funcionan en YouTube, los vídeos de Genelinus, son Debian, Linus Min, Ubuntu... Por ahí, por ahí. Y yo podría hacer simplemente vídeos de esos, ¿no? Porque tengo el canal monetizado. Y a mí, la gente se cree que esto deja en dinero. Esperad, no, a mí en un mes un vídeo de Ubuntu me puede dejar 0,80 céntimos. O un euro como mucho, un euro medio. No penséis que esto es para nada, ¿eh? Entonces, yo lo veo en las estadísticas, evidentemente. Entonces, yo no hago contenido pensando en la monetización. Yo no hago contenido pensando en esta distribución. Puede tener muchas más visitas que otra. Yo hago contenido de lo que voy usando en mi día a día. Y lo voy contando con ese desparpajo, creo yo, que tengo para mí. A otro, a lo mejor se llama la follá, que es una expresión granadina. Pues lo voy contando con ese desparpajo que tengo yo. Y lo voy improvisando, siempre. Nunca, nunca, nunca escribo nada. Y si escribo algo, son títulos. Títulos, puntos. Este, este y este. Pero no los desarrollo. Tengo que hablar de esto, tengo que hablar del otro y tengo que hablar del otro. Entonces, ¿podrías hacer un vídeo con consejos para principiantes? Entonces, el primer consejo que yo daría, que vuelvo a repetir, no soy nadie para dar consejos, es que nunca creerse superior, nunca creerse maestro por encima de nadie. Yo conozco mucha gente que sí se lo cree. A mí nunca jamás en la vida me veréis creerme superior a nadie por tener más seguidores, por tener más visitas, por tener más likes. Nunca jamás en la vida. Una cosa es cachondeo mío que yo digo y otra cosa es la realidad. Yo sigo haciendo contenido como si fuera el primer día, en el año 2004-2005 que yo empecé a crear contenido. Sigo haciendo tutoriales para gente normal y corriente, hija y temerosa de Dios. Sigo haciendo tutoriales de cosas las mejor complicadas para gente normal. Como, por ejemplo, al tema de PyWare, del audio de PyWare. Que yo sepa que yo busco el único que está ahora mismo creando contenido en español de PyWare, del server de audio, del server multimedia de PyWare, soy yo. Contenido en español, hay otra gente que ha hablado mínimamente. Lo ha hablado como referencia. Pero crear ese contenido, un vídeo de 40 minutos sobre PyWare, no lo he visto todavía en ningún sitio. Bueno, 40 minutos o media hora, 15 minutos. No hace falta 40 minutos. Entonces, mi consejo es que sigas siempre creando el contenido como si fuera el primer día. Que no se te suba a la parra. Yo podría decir, yo llevo 15 años haciendo contenido y ya no tengo por qué salir con esta mierda de gorra. Ya puedo cambiar de camiseta, ponerme una camisa bonita y una corbata. No. Porque yo no soy así. No quiero dar una imagen que no soy. Yo soy un chico de pueblo, de campo, un cateto, como queráis. No, cateto no soy, no. Tengo estudios, no. Pero me refiero que nos llevaban catetos para meterse con nosotros. Y sigo dando esa misma imagen de chico sencillo, atractivo, por qué no decirlo. Chico sencillo, de campo. Es más, presumo de ello. Yo presumo que soy de campo, que he sido cabrero, que yo he sido pastor de cabras, que llevo un tractor, que trabajo en el campo. Presumo. Antes, cuando era pequeño y adolescente, como se metían conmigo, me hacían llorar con eso, lo escondía. Pero a día de hoy presumo públicamente aquí, ya que soy de campo. Y salgo con una gorra de nitrofrosca. Entonces, yo hago mi contenido mostrando quién soy realmente. Por eso, te digo a ti que uno de los consejos de lo que yo he aprendido durante todos estos años es que seas tú mismo, que no te crezca, porque te crezca mucho el nivel de usuarios que visiten tus vídeos, que te siguen en redes sociales, etc. Y que hables siempre de cosas que conoces, que domines, porque siempre vas a presentarte mejor. Y tener una constancia. Si crees que no va a ser constante porque estudios, porque trabajo, o al menos si no va a ser constante en el tiempo, es decir, un vídeo cada mes, un artículo en el blog, cada mes, un audio en podcast cada mes, pero que sea, entonces si es uno cada mes que sea importante. Puedes usar con más frecuencia, contenido más corto, pero sí con esa constancia, ¿no? Y no hace falta que te curras unos artículos con palabras muy complicadas, hasta que se leen que parecen de coax, de coaching, profesionales. Usa el lenguaje sencillo, normal y corriente que usamos todos los días para hablar con tu familia, con tus amigos, en la calle, en la panadería, conocerán mía, etc. Sé constante en tu contenido con más o menos frecuencia, pero que siempre que tenga ese toquecito tuyo personal, sé tú mismo. No intentes dar otra imagen de quien no eres, nunca vas a gustar a nadie, nunca vas a gustar a nadie por igual, quiero decir, nunca vas a gustar a todo el mundo. Aunque te presentes como un licenciado con estudios, siempre va alguien que no le gustes. Aunque te presentes como un cateto como yo, siempre habrá alguien que no le guste. Siempre va gente que te, incluso de que te, es muy fuerte lo que voy a decir, pero tengo experiencia en estas cosas, llevo muchos años aquí. Siempre va gente que te odie de por vida o que le caigas antipático de por vida, simplemente porque eres tú, independientemente, independientemente del contenido que crees, aunque sea contenido de buena calidad, simplemente porque eres tú y porque por lo que sea no te trague por tu forma de ser, siempre va a existir ahí. Y nunca te va a tragar, aunque te entreguen el Nobel de la paz, nunca. Por el contrario, tendrás otra mayoría, tendrás, no es todo malo, ojo, que simplemente tendrás otra mayoría que le encantará tu contenido por tu forma de ser, por tu forma de presentarlo, de contarlo, etc. Hay gente que te seguirá, otra gente pues que lo verá, pues sí, sí, no, le dará igual, lo verá, volverá, no volverá, pero bueno. Pero nunca, nunca, nunca podemos creer bien a todo el mundo. Por eso es importante que te caigas a ti primero, que esto parece ya frases de Pablo Coelho, de la servillata de los sabres de azúcar, ¿no? Lo importante es que estás contigo, contento contigo mismo, que te caigas bien a ti mismo, porque ya a veces no me aguanto, no me caigo yo muy bien. Que te caigas bien a ti mismo y que siempre hables de lo que entiendas y te guste crear el contenido, no lo hagas por, por, hombre, si es tu trabajo, estás trabajando en un blog tecnológico y tienes que presentar X artículo al mes, sí. Pero si es simplemente por hobby como yo, personal, pues de lo que hables que te guste o habla de lo que te gusta y lo que domines. Y si quieres llegar a ese nivel profesional, porque entiendas de edición de audio, pues llega a ese nivel más alto del que yo llego. Yo simplemente yo no edito, pero es porque soy yo, porque ya la gente sabe que no se va a encontrar ni cabecera, ni música, ni nada. Intentando ser muy cansino como yo, yo soy súper cansino, me repito mucho, le doy muchas vueltas a las cosas, eso sí lo reconozco, entonces no me da culpa. Divago mucho, se me va a saltar el cielo antes, ahora más que antes. Estoy perdiendo facultad de la edad, no me, ya no tengo esa chispa que tenía antes, lo noto, me estoy haciendo viejo. Pero aquí seguiré mientras que sepa hablar en los micrófonos, llegará un día que ya no sepa ni dónde se enchufa, entonces ya me tendré que retirar, ¿no? Cuando yo vea que ya no, ya me pongo serio. Cuando yo vea que no tengo chispa, cuando yo vea que yo no me divierto, cuando yo vea que yo no me divierto haciendo estos vídeos. Y cuando yo vea que, independientemente de las visualizaciones que tenga, yo si tengo 5.000 me parece muy bien, si tengo 500 me parece muy bien. Nunca he protestado por ese sentido, en ese sentido. Pero cuando yo vea, cuando yo me vea a mí mismo, que yo veo mis vídeos para ver dónde me he equivocado, que son muchos sitios, y vea que ya no disfruto con esto, lo dejaré. Cuando vea que ya no carburo bien, que ya no hilo bien, lo dejaré. Porque ya veré que estoy haciendo demasiado ridículo, más de lo normal, estoy quedando malamente, y ya veré que no merece la pena. Pero mientras estaré por aquí. Ahora sí, ahora estoy nuevamente trabajando, pues mis vídeos, la frecuencia de publicación de mis vídeos, decaerán por el trabajo, la ley de vida. Yo no vivo de YouTube, me faltaría mucho para vivir de YouTube, y hoy en día prácticamente no se puede vivir de YouTube. Menos con la publicidad de ASE, ¿no? La gente vive porque marcas le patrocina, para que hagan rabío, etcétera, etcétera. Pero bueno, quiero decir que... Consejos. Juan Carlos, ya cerrando porque me he hecho demasiado largo. Perdóname, perdóname. Sé tú mismo, habla de lo que entiendes, ten en cuenta que nunca, que siempre habrá alguien a quien no le gustes. Así que, estate preparado para las críticas. No te dejes influenciar. Yo cometí el error de dejarme influenciar muchos años por las críticas y amargarme algunos días. Ya hace tiempo que se me pasó. Pero es una tontería que te afecte a algo que te diga alguien por Internet, que alguien que tú no conoces, o yo que sé, o pelearte con alguien que no conoces por Internet. Es decir, pelearte por alguien que no conoces, ni por Internet, que usa un alias. No usa un nombre como tú, Juan Carlos Ramos Sánchez. Y pelearse con alguien por Internet, alguien que no conoces, por una tonta, por un escritorio, por un sistema operativo, por un teléfono, por un coche, por lo que sea. Es una polla ardá muy regordísima. Una polla ardá muy regordísima, que decimos aquí Andalucía, Gonzalo Mía. Así que, lo importante es que tu contenido te guste a ti. Y una vez que te guste a ti, lo has soltado, seguramente le gustará a mucha gente. Porque si eres un hombre cabal, eres un hombre normal y corriente, hijo y temeroso de Dios, seguramente le gustará a más gente. Así que, de mí solo te puedo decir eso. Consajos técnicos ninguno, porque yo en lo técnico me pierdo. Ya ves que no edito y que no hago nada. Simplemente dovese, para arriba. Nada más. Esto vale para Juan Carlos y esto vale para todo el mundo. Que sigan el canal, que me sigan el canal. Para la gente que le caigo bien, para la gente que no le caigo bien. Para todos, en definitiva. Hablar de lo que se conoce, de lo que se domina. Ser uno mismo. No intentar engañar a nadie. No creerte mejor que nadie. Porque seas alguien que entienda más que otro. Y seguir con esa, yo creo, con esa misma amabilidad. Esa misma forma de ser hacia la gente que te sigue. Estoy haciendo tiempo porque no me sale la palabra. Honestidad. Esa misma honestidad para la gente que te sigue. Y bueno, simplemente esto es lo que hay. No hay otra cosa. Este soy yo. Sí, tengo que ir apuntando a las cosas porque ya se me olvida. Pero bueno, no hay otra cosa. Este soy yo. Lo que ves es lo que soy. Hablo de lo que voy usando. De lo que me sirve a mí. Y yo pienso que puede servir a otra gente. Nada más. Chavadería. ¿Cuándo serán mías? Un saludo a Juan Carlos. Un saludo a toda la gente de YouTube. Like. Suscribe. Envía este vídeo a todo el mundo. Que quiera hacer un vídeo tan buenísimo como lo mío. No. Y bueno. Y nada más. Por aquí seguiremos. Ya sí. Os aviso que la frecuencia caerá bastante porque ya estoy currando. Y el curro ya sabes que es lo primero. De lo que te da de comer hay que prestarle mucha más atención que esto. Y venga. Vámonos hacia OBS. Estoy por aquí con mi Fedorita. Qué maravilla distribución. La verdad. Fedora. En general Genio Linux es una maravilla. Independientemente de la distribución que tú uses. Así que... ¿Dónde está el botón de atender? Es que no lo veo. No lo veo. Es que no veo. No veo. Ya ni veo ni se me van las cosas. Así que venga. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Chao.